Bueno y acá estamos, ¿y con qué venimos Perla? Venimos con el segmento de Dani Gutiérrez. ¿El segmento mamá? ¿Qué tal no sé si es tan mamá? Bueno, quiero contarles que yo disfruto mucho hacer esto, poder llevarles a ustedes historias reales, historias de vida. Me parece que es muy importante el tema de la inclusión y de que conozcan distintas personas. Conocí el caso de Belén la semana pasada. Belén Amaigenda, ella quiere convertirse en la primer piloto automovilístico de Latinoamérica con discapacidad. Y ya la tengo a ella. Hola Belu, ¿cómo estás? Hola Dani, ¿cómo estás? Hola, ¿bien vos? Todo muy bien, por suerte. Bueno, me alegro. Belu, gracias por estar acá, por coparte con esta entrevista y sobre todo por contarnos tu historia. Bueno, gracias a ustedes por invitarme. Siempre es un placer poder seguir divulgando y discutiendo qué es tan importante para mí y también para la sociedad. Bien, totalmente. Bueno, ¿querés que empecemos desde el principio? ¿Querés contarnos rápidamente tu historia? Sí, cómo no. Bueno, como bien vos decías al inicio, nací con una discapacidad llamada Espina Gifida. Bueno, gracias a Dios me dejó pocas secuelas, pero bueno, entre ellas la que sí me dejó es la falta de musculatura y de esfuerzo en mis piernas, motivo por el cual, bueno, tengo que usar bastones para caminar. Incluso, bueno, cuando yo nací, los médicos dijeron que jamás iba a poder caminar, ¿no? Hice durante 11 años rehabilitación y al año medio de vida ya estaba de pie con un atador y después, obviamente, no es por un tema de edad, tuve que pasar a los bastones, que bueno, es hasta el día de hoy que me acompañan. Y bueno, siempre para adelante. Bien, Belu, espina bífida, ¿hay distintos grados o no? O sea, distintas personas la padecen de distintas formas. Sí, en mi caso, bueno, digamos, según donde esté alojado es la secuela que va a dejar, ¿no? Sí. En mi caso, bueno, está alojada en un sector en donde debería haberme dejado más secuelas. De hecho, bueno, yo cuando nací, nací con hidrocefalia, que es un aumento normal en el tamaño de la cabeza. Que bueno, si el tamaño no volvía a su normalidad, deberían haberme puesto una válvula para que todo drene, que sería otra complejidad, ¿no? Y bueno, en 24 horas mi cabeza descendió al tamaño normal y no hizo falta de colocar nada. Así que sí, es dependiendo del lugar donde esté alojado, la secuela que va a dejar. En mi caso, ya te digo, debería haberme dejado más secuelas que no me dejó. Y es hasta el día de hoy que los médicos no se explican, ¿no? La razón por la cual sucedió. Pero bueno, hoy es esto. Me parece que es muy importante también el papel que ocupa la familia, ¿no? En cuando viene un bebé por ahí con alguna discapacidad, la contención es como reimportante, ¿o no? Sí, totalmente. Digo, siempre la familia es el sostén, ¿no? Pero digo, el sostén para todo. Muchas veces, digamos, tengamos o no un impedimento físico, yo creo que la familia siempre tiene que estar ahí y es fundamental para poder avanzar en lo que uno se proponga, ¿no? Exactamente. Contar con eso. Darles confianza y seguridad y decirles, mirá, si vos querés hacer esto, te apoyamos y lo vas a hacer. Nosotras ayer estuvimos hablando y como decíamos, nadie te puede decir que no podés hacer algo. Me parece que si vos estás seguro y te proponés algo y es lo que querés y lo soñás, vamos con los sueños. El único que por ahí puede impedir hacer algo es uno mismo. Totalmente. Y eso es también... Sí, obvio. Yo siempre digo, ¿no? Que los límites solamente son mentales. Y eso es también lo que trato de difundir, ¿no? Con esto que me toca, mucha gente me dice, bueno, pero ¿estás segura de lo que vas a hacer? Mirá que es riesgoso. Yo siempre digo que si nos guiamos por los riesgos, no salimos ni siquiera de nuestra casa. Entonces, yo creo que, a ver, la vida es una, hay que vivirla, no hay que depender de nadie dentro de lo posible, ¿no? Y los miedos siempre están, pero la cuestión es animarse y siempre ir por ello, ¿no? No quedarse con la duda de qué hubiera pasado si no hubiera nunca. Totalmente. Eso nunca. Hay que hacer las cosas y ver qué pasa. Belu, primero antes de seguir te voy a pedir que te quedes así quietita porque se escucha mucho el ruido. No sé si estás ahí con las manos o con algo. No, tengo todo apagado. Bueno. Ah, es el cable, es el cable del que tenés al auricular, me parece. Ah, puede ser. Ahí está. Bueno, me gustaría que cuentes qué es esto de que te gusta competir, de los autos, por qué llegaste a que te guste esto. Sí, es algo muy loco. Como te decía ayer, mientras hablábamos, yo creo que quienes estamos en este deporte, ¿no? O sea, como televidente, como piloto, como ingeniero, como mecánico, el automovilismo siempre estuvo presente, ¿no? En nuestra vida de alguna manera u otra. Y siempre, creo que en el 90% de los casos, el automovilismo nos acompañaba desde muy chicos. Yo recuerdo a los 4 o 5 años crear el TC y la Fórmula 1 en familia, que obviamente, digamos, fui creciendo, fui a 100 otros deportes, que no estaban ligados en absoluto con el automovilismo. Pero yo sentía que en algún momento podía estar, ¿no? Como piloto. Pero bueno, no era algo que iba a buscar. Era algo como que lo tenía, bueno, a futuro, si se da. Claro. De hecho, bueno, estudié periodismo deportivo, estudié a 10 materias de recibirme. Por esta cuestión, ¿no? No, simplemente, a ver, primero porque soy una convencida de que los medios de comunicación hacen muchísimo, ayudan mucho. Lo hablamos ayer, sí. No, sí. Y segundo, porque yo creo que en su momento yo pensé, bueno, si no se me da como piloto, al menos que se me dé como periodista, ¿no? Lo importante era estar adentro de un autódromo. Y bueno, hoy en día, después de comentarlo con varios amigos que ya son pilotos formados, con diferentes categorías encima, bueno, me dieron la posibilidad de poder estar hoy ocupando un lugar, ¿no? Yo digo protagónico porque es algo que hasta el momento en Latinoamérica nunca se vio. Sabemos que sí, hay pilotos hombres con diferentes tipos de discapacidad ya corriendo, pero bueno, a nivel de... No, por eso lo que leía en tu caso es que vas a ser la primer piloto mujer con discapacidad de Latinoamérica. Rápidamente contanos cómo es en tu caso, cómo es el tema del auto, de la licencia que te dan. Sí, a ver, es para todos igual en realidad, ¿no? No es que hay una excepción. Digamos, obviamente que al haber un impedimento físico, los estudios que se hacen, ¿no? Y, a ver, quiero ser clara en esto, no es que uno que quiere competir va, se acerca y dice yo quiero competir y le dan la licencia, no, para nada. Hacen todo un estudio previo, ¿no? Me imagino. De la patología de la persona. Claro, para cuidar a la persona también arriba del auto. Totalmente, de los estudios que tiene, previos, y de los obligatorios que nos piden a todos los pilotos que tenemos que presentar, ¿no? Hay una junta médica, obviamente, hay una junta directiva, que son quienes en realidad deciden si a pesar de tu patología podés estar compitiendo o no y en dónde, que es lo fundamental para poder resguardar la seguridad dentro de lo que se puede, ¿no? Obviamente sabemos que estamos haciendo un deporte de alto rendimiento, de alto riesgo. Claro. Y bueno, pero dentro, digo, dentro de todo lo que hay, evalúan el caso por caso. Hay chicos que lamentablemente se anotan y que no pueden, por diferentes motivos, no pueden estar compitiendo y hay otras personas que sí, ¿no? De hecho, bueno, tengo grandes amigos con diferentes, yo digo, diferentes patologías que están corriendo y les va excelente. Pero bueno, es importante, ¿no? Comentar que uno siempre quiere dar lo mejor, siempre tiene esa esperanza, ¿no? Pero en definitiva, es la junta médica quien decide sí o no. Más allá de la junta médica al cumplir los sueños, el subirte a un auto y poder competir, me parece que ya es muchísimo. Y ese ejemplo que das de la inclusión, de lo que hablamos ayer, el que nadie te puede decir, no podés hacer tal cosa, me parece que no, que eso va por uno mismo. Y me parece que sos un ejemplo muy bonito, por eso te agradezco que te hayas tomado el tiempo, que estés acá con todos los mendocinos contando tu historia. Rápidamente vamos a poner en pantalla una placa que me pasaste ayer, porque Belén necesita tu ayuda. Mirá, la estamos viendo. Belú necesita juntar plata para poder armar el auto que necesita, así que ahí está rápidamente el número de cuenta y el CBU. Si estás del otro lado y querés ayudar, es tan importante. Siempre decimos, con tan poquito podés hacer tanto y podemos ayudar ahí a Belén a que pueda competir en las mejores condiciones y que esté bien cuidada. Esto también lo ha compartido en su cuenta de Instagram. Belú, tu cuenta de Instagram estuvo todo el tiempo en la nota, así que ahí vamos con todos los mendocinos. Muchísimas gracias, sos una genia, sos un ejemplo, me encanta lo que hacés. Y estamos acá para lo que quieras, sé que estuviste en Mendoza en enero, que te encantó, te hicieron una nota acá también. Así que ya sos como de la casa. Sí, siempre es lindo volver a Mendoza, tengo muchísimas ganas de volver. Es una provincia que amo. Es hermosa. En cuanto a los paisajes, en cuanto a la gente, creo que nada, es hermoso. Y sí, y aclararle, bueno, a la gente que estamos, necesitamos recaudar 850 mil pesos para poder estar adaptando el auto para la... Sí, totalmente, para la monomarca Fiat, que es una categoría zonal de acá de Buenos Aires, corremos en el autódromo de La Plata. Bien. Así que, bueno, para los que no conocen la categoría, son todos Fiat Uno. Sí, ella me comentaba ayer el tema de los autos, es como, si no entendés mucho el idioma, tenés que ir y buscar de qué se trata. Pero está buenísimo, es reinteresante y está buenísimo lo que hacés. Así que te mando muchos besos desde acá. Gracias, Belu, y nada, muchos besitos. Gracias, Belu. Chau, chau, bombona. Y bueno, gracias. Chau, chau.